CALL OF WIRED Call of Wired, la popular saga de la desarrolladora Techland, regresa desde esta misma semana con una nueva entrega destinada a las plataformas Xbox Live, Playstation Network y PC que lleva por título Call of Wired Gun & Slinger. El argumento de este nuevo episodio retomará los orígenes de la franquicia volviéndonos a trasladar a la época del salvaje oeste, poniéndonos esta vez en la piel de un famoso cazarrecompensas llamado Silas Grace. Al inicio nos relatará sus grandes aventuras, rememorándolas desde una cantina modo de flashback, desvelándose así su particular versión de un pasado en el que se vio cara a cara con los forajidos más buscados y tuvo la oportunidad de conocer a grandes leyendas como Bill el Niño, Pat Garrett, Jesse James o los hermanos Dalton, tratándose de una historia que mezcla algunos mitos y diversos hechos reales. Entrando a comentar la jugabilidad, el título es un shooter en primera persona que se caracteriza por tener una mecánica muy directa y un desarrollo bastante lineal en donde casi todo el tiempo estaremos disparando contra los numerosos enemigos que nos encontremos en cada escenario. Habrá solo un ligero componente de exploración a la hora de buscar algunos objetos ocultos en cada fase, refiriéndonos más exactamente a las denominadas pepitas de la verdad, una especie de herraduras de oro con las que iremos desbloqueando las cartas de una baraja en la que podremos leer partes de la historia del salvaje oeste. Además, durante la partida también nos enfrentaremos a jefes finales y disputaremos duelo, siendo otro detalle muy importante a tener en cuenta que nuestro protagonista irá ganando experiencia y subirá de nivel, consiguiendo de este modo desbloquear hasta 36 nuevas habilidades. Las podremos seleccionar entre tres ramas que reciben el nombre de forajido con dos armas, luchador a corta distancia y tirador a larga distancia, potenciando cada una de ellas un tipo de combate determinado. Ser hermanos, ser hermanos es una cosa muy secreta. Es un bondad como ningún otro. Asimismo está presente el uso de uno de los elementos más habituales de la saga, el modo concentración, con el que tras rellenar la correspondiente barra de energía, podremos ralentizar el tiempo un instante y disparar así con precisión una lluvia de balas sobre nuestros enemigos, quienes además quedarán resaltados en color rojo. Pero eso no es todo, ya que también tendremos la ayuda de la suerte, tratándose igualmente de un medidor que se va rellenando poco a poco y en caso de vernos ante una muerte segura, el tiempo se detendrá para permitirnos esquivar esa última bala mortal, moviéndonos a derecha o izquierda según en qué dirección venga hacia nosotros. Por su parte, en lo que respecta al número de armas que podremos usar durante la partida, nos encontraremos con una buena variedad de rifles, escopetas y revólveres propios de la época, además de cartuchos de dinamita con los que causaremos el caos, si bien sólo podremos llevar un máximo de cuatro de estas armas al mismo tiempo. Habrá también algunos momentos en los que tomaremos el control de una devastadora ametralladora Gatling. Aunque no toda la diversión del juego se centra únicamente en el modo historia, ya que también tendremos algunas modalidades alternativas que alargan bastante la durabilidad del título, como el modo recuerdo, en el que podremos volver a jugar en cualquier nivel ya superado, con el fin de mejorar nuestra puntuación e ir en busca de las pepitas de la verdad que se nos hayan podido quedar atrás. También dispondremos del modo duelo, donde como su nombre ya nos indica, todos se basarán en ser el más rápido con el revólver en un clásico duelo al sol enfrentándonos uno a uno a las mayores leyendas del oeste. Pero sin duda la opción más atractiva de todas es el modo arcade, la cual se basa en tener que superar unos escenarios algo más pequeños que los vistos en el modo historia con el objetivo de acabar con todos los enemigos tratando de obtener la mayor puntuación. Será posible en este caso escoger entre tres clases de personajes, el pistonero, el trampero y el ranger, teniendo cada una de ellas sus propias armas e incluso varias habilidades que podremos desbloquear si acumulamos los puntos necesarios. Sin embargo, hemos de decir que se echa demasiado en falta la inclusión de algún tipo de modalidad a nivel multijugador, algo que hubiera supuesto la guinda a este divertido título. Para compensarlo, lo que sí podemos hacer es subir nuestras mejores puntuaciones a los marcadores online y meternos de este modo al resto de usuarios. Ya antes de terminar en relación al apartado gráfico, el juego hace uso del Chrome en G5, el mismo motor que ya debutó en Call of Juarez de Cartel y que también pudimos ver en títulos como Dead Island, apostándose en este caso por un colorido look en cel shaping que le da al juego cierto aire de cómic. Se recrea de manera muy correcta los característicos entornos que cabría esperar del salvaje oeste, aunque en la parte negativa a veces se produce algún que otro fallo visual y las escenas cinemáticas que se intercalan entre una fase y otra están elaboradas a modo de viñeta, siendo su nivel algo más simple del que nos hubiera gustado. Esto último también sucede con el apartado sonoro, ya que por un lado el juego hace ganado unos muy buenos efectos, en especial en lo que al sonido de las armas se refieren, mientras que en lo que respecta al doblaje de las voces éstas se encuentran íntegramente en inglés, lo que es una pena, puesto que los diálogos de nuestro protagonista desprenden un gran sentido del humor, teniéndolos que conformar conseguir todo ello por medio de los habituales subtítulos en español si no dominamos el idioma. En conclusión, Call of Juarez Gunn Slinger es un auténtico homenaje a las clásicas historias y películas del género del western que tanto han hecho disfrutar siempre a todos. Se trata de un juego que nos ha parecido muy divertido y recomendable dejar a pasar buenos ratos descargando adrenalina, el cual, a pesar de carecer de una trama tan profunda como la vista en anteriores entregas de la saga o no tener el nivel visual a la altura de otros grandes subtos lanzados en estas mismas plataformas, hay que tener presente que es un título de descarga digital que ha salido a la venta por sólo 14,99 euros, guardando una muy buena relación entre calidad y precio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!